Música El momento lo martigo, la iglesia se secó Jesucristo fue a la guerra, buscó fruto y no encontró El momento lo martigo, la iglesia se secó Se secó, se secó, la iglesia se secó Se secó, se secó, la iglesia se secó Música Cuando Jesucristo venga y no encuentro fruto en mí El momento me maldice, ay Dios que estará de mí Música Cuando Jesucristo venga y no encuentro fruto en mí El momento me maldice, ay Dios que estará de mí ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será en mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?